Estudiantes de modalidad abierta especialmente de la carrera de psicología bienvenidos a este espacio de tutoría en la asignatura de orientación en lo que corresponde a los contenidos del primer bimestre bien en esta oportunidad vamos a explicar un poco sobre las definiciones preguntas, metáforas, analogías y aseveraciones según Potsman las definiciones, preguntas y metáforas constituyen tres de los elementos más poderosos con lo que el lenguaje construye una determinada visión del mundo más de una vez nos han preguntado el significado de algún objeto, acción o comportamiento que no hemos podido explicar de forma clara y precisa existe un dicho que asegura que el ser humano no nace sabiendo y es por esto que el conocimiento se adquiere a lo largo de nuestras vidas pero para que el camino sea más corto en muchas ocasiones debemos recurrir a las definiciones de palabras a ellas accedemos mediante un diccionario de definición primero vamos a hablar sobre lo que es las definiciones las definiciones son aquellas explicaciones que obtenemos cuando pedimos que nos expliquen que es tal o cual cosa sus atributos, funciones y en algunos casos su historia se distinguen dos tipos de definiciones las largas y las cortas las largas hacen referencia a que son las que más información nos brindan por ende las más completas mientras que las cortas solo nos ayudan a tener una idea de la palabra en cuestión según Potsman las definiciones son instrumentos diseñados para alcanzar determinados propósitos por ejemplo defina la psicología cuando nosotros decimos ven nos pueden dar la definición de algún concepto de algún término de diferentes categorías nosotros podemos decir en este caso defina la psicología de una definición de la psicología en este caso yo les he puesto a que hace referencia la psicología la psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales esta analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos cognitiva afectiva y conductual un segundo ejemplo de una definición de biología la biología es aquella ciencia que estudia los seres vivos ya sean estos animales plantas o seres humanos principalmente la biología se preocupa de los procesos vitales de cada ser un tercer ejemplo tenemos de una definición de arte es una disciplina o actividad pero un sentido más amplio del concepto decimos que el talento o habilidad que se requiere para ejercerlo está siempre situada en un contexto literario, musical, visual o de puesta en escena un segundo término de acuerdo a esta gran temática tenemos las metáforas que son las metáforas las metáforas no son sólo un ornamento sino que constituye un órgano de percepción a través del cual vemos el mundo de una u otra forma la metáfora es cuando se establece una relación de semejanza entre dos términos y alguna característica o cualidad que existe entre ambas es como cuando hablamos en doble sentido en la en la metáfora hacemos referencia poética a esa característica que queremos resaltar y decimos lo mismo pero de otra forma más bella así mismo lo explicamos a la metáfora con los siguientes ejemplos tus cabellos son de oro este ejemplo de metáfora compara a los cabellos de una mujer con el oro esto quiere decir que los cabellos de la mujer son rubios es una forma de decir o describir a esa persona otro ejemplo tenemos tus ojos son dos luceros este ejemplo de metáfora compara los ojos con los luceros o sea su significado es que los ojos de ella pienso yo alumbran llaman la atención otro ejemplo tus ojos son cual crepúsculo dorado se compara con la belleza de los ojos bonitos y brillantes con el crepúsculo dorado del sol al atardecer un siguiente término tenemos las preguntas el término preguntas frecuentes o preguntas más frecuentes se refiere a una lista de preguntas y respuestas que surgen frecuentemente dentro de un determinado contexto y para un tema en particular por ejemplo que me están enseñando que estoy aprendiendo para que me sirve esta asignatura qué tiempo podríamos hacernos múltiples preguntas respecto tal vez a la asignatura o tal vez a nuestras actividades que venimos realizando diario el siguiente término son las analogías la palabra analogía proviene de la palabra griega analogía compuesta de la partícula ana igual reiteración comparación y de la palabra logia que significa logos palabra razón de esta manera analogía significa comparación o relación entre varias razones o conceptos aquí tenemos un amplio ejemplo para explicar la analogía es decir he hecho una relación para poder entender las analogías en algunos aspectos el sistema nervioso se parece al sistema telefónico de una ciudad por él pasan constantemente los mensajes emitidos y recibidos igual que en un sistema telefónico los mensajes del cerebro son esencialmente eléctricos recorren cables previamente instalados conectados entre sí por elevadores y tableros de control en el cuerpo los cables son las fibras nerviosas los elevadores son las sinapsis espacios que se encuentran entre las células nerviosas los tableros de control son células especiales que se hallan a lo largo de las líneas de comunicación llamadas interneuronas y las redes de células nerviosas situadas en el cerebro la médula espinal una diferencia fundamental consiste en que el sistema telefónico se limita a transmitir y recibir mensajes mientras que el sistema nervioso participa activamente en la regulación del organismo con esto podemos entender claramente lo que son un poco las analogías y otro ejemplo que podríamos comparar por ejemplo sería las tuberías del agua del agua potable no es cierto las podemos este relacionar con nuestro cuerpo con las venas por donde circula nuestra sangre entonces estamos haciendo una relación o una analogía para comprender el siguiente término son las aseveraciones una aseveración resulta ser la afirmación de alguna cosa de parte de alguien quien realiza una aseveración está afirmando algo de manera segura y con un conocimiento pleno de los hechos que causa la realidad que se menciona el sí resulta ser una de las palabras que más frecuentemente empleamos dentro del idioma español frases muy populares que remiten una aseveración son listo de verdad seguro que sí por supuesto hecho copiado afirmativo y resuelto por ejemplo la orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos los padres y los profesores con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares nosotros estamos haciendo al mismo tiempo una pregunta estamos afirmando que la orientación educativa es un conjunto de actividades pues estamos afirmando y estamos diciendo que la orientación es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos en el caso de que por ejemplo esta esta aseveración se la pusiera de otra forma que diríamos la orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas solamente a los alumnos podríamos estar que nuestra respuesta podría ser negativa porque no solamente la orientación está dirigida a los alumnos sino también está dirigida a los padres de familia profesores y toda la comunidad educativa otro ejemplo de aseveración la orientación vocacional es el proceso de ayuda en la elección de una profesión la preparación para ella el acceso al ejercicio de la misma y la evolución y progreso posterior otro ejemplo el DOVE es un departamento enfocado a brindar la correcta orientación en términos afectivos cognitivos emocionales y sociales del ser humano bien con estas explicaciones hemos tratado de dar a entender un poco lo que son las estos términos que se relacionan directamente con la orientación muchas gracias